Simba Que baile la cabina Que baile la cabina Que baile la cabina Que baile la cabina Tu madre mejor Póngale sabor Que chulo se va El famoso talibana Todos los niños de Pedregal San Lucas Siempre con arruincino Relenol VFC Deja el sabor Y anda dijo Chapola con menudo ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra de las hermanas Torres Araños en Irgaría A la noche en los tocopilones Los saquetagos de sala Y hermosa Dani ¡Fuera la reina!